Mi nombre es Kevin, tengo 17 años, y soy acá de Posadas. Preparé un monólogo, tipo una stand-up. Siempre por ahí me pongo a hablar con amigos y se junta más gente. Siempre estoy rodeado de gente que por ahí les gusta lo que digo y me dijeron que haga videos y qué sé yo, pero no hice nada y vi a esto como una posibilidad. No me esperaba esa aceptación de Kevin de ahí adentro y la verdad, bueno, se rieron y todo. Me voy contento, me voy muy contento.